Bueno entrenadores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fer, esto es PokeCity, vamos a hablar acerca de Padward, un juego que está batiendo muchísimos récords Pues la verdad chicos es que Padward es un juego que tardó 3 años en ser diseñado, les voy a ir mostrando imágenes y videos para que ustedes lo vayan viendo y relacionando un poquito con el mundo Pokémon Prácticamente este es un juego de mundo abierto en donde podemos utilizar algunas criaturas, podemos batallar con estas criaturas tal cual Pokémon pero con una diferencia bastante grande y bastante notoria Pues la diferencia es que podemos utilizar armas de diferentes tipos, podemos atacar a los Pokémon, podemos hacer distintas cosas que no podemos hacer dentro del mundo Pokémon Porque para Pokémon Company o Game Freak aparentemente son demasiado violentas Pero en este mundo abierto definitivamente no, podemos hacer muchísimas cosas pero eso no es todo chicos, la verdad es que es prácticamente una copia mejorada de todo el mundo Pokémon Ganándole a Escalati Púrpura, ganándole incluso a Arceus lamentablemente, tiene muy buenos gráficos, está únicamente para PC y también para Xbox Pero chicos esto no es todo, se tardaron 3 años en hacer el juego y los desarrolladores 3 días en crear un mod definitivamente de Pokémon Y acá también imágenes de este mod que está increíble, la verdad es que está bastante bueno Podemos utilizar Arce, podemos utilizar el equipo Rocket, podemos hacer distintas cosas con los Pokémon dentro de este juego Pero no es Pokémon, es Palwork con el mod de Pokémon que está genial, la verdad es que a mí personalmente me parece increíble Es un juego que definitivamente voy a jugar y lo voy a traer, creo que a ustedes les va a gustar Los gráficos son increíbles, el mundo abierto es increíble, la temática es bastante buena Las misiones que hay son distintas, o sea, está bastante bien, la verdad es que es un juego bien hecho, bien creado No por gusto fueron 3 años largos de crear este juego, creo que está bastante bien Pero definitivamente esto no es todo, este juego ha batido el récord en Steam de más seguidores simultáneos dentro de la plataforma La verdad es que está increíble, acaban viendo todas esas imágenes, todos esos videos que están increíbles La verdad es que es un juego que definitivamente está causándole miedo a Game Freak Porque las cosas se pueden hacer bien cuando se quieren Pokémon Company, Game Freak y todos nos han podido traer juegos increíbles de Pokémon Pero sin embargo han hecho a medias las cosas Esta gente de Palwork creo que definitivamente superaron todo lo que han hecho los de Pokémon Y está bastante bien, la verdad es que eso le demuestra a toda la comunidad de que las cosas se pueden hacer bastante bien Y que Pokémon Company nos ha quedado de ver desde hace muchos años, bastantes cositas Creo que pueden mejorar mucho en sus juegos Definitivamente esta es una copia totalmente, podemos ver los Pokémon que tienen una similitud increíble Es una copia, no sé si vaya a durar muchísimo tiempo, no sé si la vayan a tumbar Porque sabemos que Pokémon Company y Game Freak pues definitivamente van a tratar la manera de que esto sea un plagio Porque si en realidad tiene un poquito de plagio, creo que tienen bastante razón Pero es un juego que está bastante bien, que se ve bastante bueno y que es bastante divertido Incluso te puede llegar a divertir un poco más que los juegos de la saga de Pokémon Pues comentenme chicos que les ha parecido, si han visto estos videos yo lo voy a traer pronto, pronto, pero pronto al canal Así que comentenme que les ha parecido, dejen sule acaso Síganme en todas mis redes para estar pendientes de todo el mundo Y obviamente ahorita con este hype acerca de Palwork también van a estar pendientes de esto Síganme y nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!